¿Cómo anda gente linda? Si no se perdieron el episodio pasado de la serie, sabrán de que tuvimos algunas vivencias con Arthur y que bueno, este episodio de hoy viene relacionado totalmente con el episodio pasado así que si se lo perdieron, se los recomiendo que lo vean porque si no, no van a entender un joraca lo que va a pasar en este Vamos a ver qué sucede con Arthur, vamos a ver qué sucede con la banda se los dejo para que lo disfruten repito, si no vieron el episodio pasado, se los recomiendo que lo vean porque viene relacionado con lo que vamos a ver hoy, con el episodio pasado así que gente, disfrútenlo vamos a salir de aquí oi, no calm down, Mr. Morgan eso es bastante un cajón claro tuberculosis voy a estar muerto pronto y tú conmigo, Mr. Milton vas a estar muerto, claro pero voy a estar bien bien vamos a ofrecer a ti un acuerdo, Mr. Morgan debería haber tomado pero... yo soy un maldito, Mr. Milton no todos los chicos tienen tantas dificultades el viejo Micah Bell Micah? yo soy Molly ¿Molly O'Shea? la suelé un par de veces, nunca hablé una palabra tenía que dejarla Micah Bell lo tomamos cuando los chicos regresaron de la Caribea y ha sido un buen chico desde hace es evidente es evidente evidente ok era evidente que Micah jugaba para este lado pedazo de imbécil loco mierda mierda forcejear 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 no mierda forcejear tengo que apretar no, no, no sé si tengo ay mierda pensé que me iba a pegar un tiro boludo me cagué todo me cagué todo no sé si tenía que mantenerlo apretado o apretarlo muchas veces ¿y ahora las tengo que defender? ¿y ahora las tengo que defender? evidentemente boludo ¿qué pasó a Jack? ¿dónde está? ¡el enemigo! pará boluda no puedo ah no es ella te iba a pegar el caballo boludo pará hermano te pegué tres tiros vos dos tiros en realidad seguimos ¿qué misión tengo? monta caballo ese es mi caballo vos se subió mi caballo boludo agarrá mi caballo nomás boludo no pasa nada ok ¿quién me está disparando boludo? ah me estaban disparando allá arriba no me di cuenta WTF ¿por qué me cago en pedo? si yo no estaba haciendo nada boludo no le voy a pegar el caballo voy a intentar evitar pegarle a los caballos boludo uy en el medio del pecho se la di toma comela flaco uy loquito ¿dónde? yo 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 ah que vienen de en majuga vienen yo te los marco como 20 veces con el Q le gasto un cargador completo no me importa nada recarga recarga vamos ¿quién más falta? más te vale que estés bien ahí porque si no estás en el horno boludo con todo lo que hicimos para recatarte boludo uy esa bala pasó cerca tomela flaco me voló el gorro ¡no! ¡el gorro! ¡el gorro! ¿dónde? todos los que hay ahí boludo no sé marco a todo el mundo a repartir tío vamos un regimiento entero hay ahí boludo me quedan cuatro balas uy boludo no sé si maté al gordo con todo lo que disparé no sé si maté al gordo espero que sí ¿qué está haciendo? no tengo ni idea el daño de las armas bueno está 50% esta está a tres cuartos boludo bueno un cuarto en realidad y esta es 50% ¡seguimos! está dando vuelta el caracol acá ¿no fue por donde salimos acá? estamos volviendo a Van Hor ¡no! ¡no! los masqueros grabaron me fuera de la cama yo estaba con Tilly y Jack lo sucedió tan rápido yo no podía hacer nada no está bien Jack y Tilly son 5 ¡no! estoy bien holdo un momento Arthur, no hay tiempo. Hay tiempo. ¿Qué pasó con John? ¿Dónde está John? No... Creo que... Arthur. ¿Qué? ¿Qué? ¿He se mató o se capturó? No. Estoy muy desculpado, Abigail. Estaba en el tren y no lo veía. No. Escucha. Tenemos Jack. Él está segura. Mrs. Adler va a llevar a él. Pero... John... Quiero que te vayas. Él te amaba. Él te amaba. Él te amaba. Él no era perfecto, pero él se mató. Tienes que ir a la chica. Vamos, salga de aquí. ¿Qué? Arthur, ¿qué estás haciendo? Tienes que ir a un chico. Antes de que me llame mucho más. No, Arthur... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Good people. The best. ¿De qué nos sirve? Si no vamos a morir No nos sirve de nada, boluda Nos vamos a morir La plata me la uso Para lavarme el culo Cuando voy a cagar Ya está Ahí está Ponete el gorro Con clase Si no vamos a morir Nos morimos con clase Bueno Cabalgar W Si no aprieto yo Dale boludo Cabalgar ¿Qué onda? Ah tengo que apretar el shift Bueno dale W y shift Lo único que tengo que hacer Es apretar el W y el shift Y él va para adelante nomás No sé para dónde carajo está yendo Espero que esta música No tenga copyright Porque si no me la como doblada Como con todo juego Youtube amigo nuestro Que nos flaggea los videos Ok No pudimos tener el máximo de experiencia posible Bueno seguimos Mira la mujer del marido Que nos contagio Bueno se vino al final Aparentemente se vino al final No sé por qué A dónde carajo estamos cabalgando Misión no tenemos ninguna Está cabalgando Porque está cabalgando Nomás Abundate a la zona De los pantanos Cerca de Sandén Y a Que te coma un ¿Cómo es? Un cocodrilo Jimmy ¿Quién es Jimmy? You're a good man Trabalar Carajo Ah este era el Si ya se que era Era el loquito Que habíamos sacado Del El desertor Del ejército Mari Mari No es nuestra Mari Era la Mari de De Dutch Y seguimos cabalgando No sé a dónde Poronga No estará yendo A la cueva Donde estaba la base ¿No? A ir a abrir el cofre Que nos dio Abigail What the fuck ¿Y estos caballos acá? Estaría Muy de más Muy de más Sería el mejor Final del juego Meterle un tiro A este hijo de puta Estaría Muy de más Más que sabemos Ahora que este hijo De la madre Estaba jugando Con los Pinkerton All right We just got Plenty of time Micah We all need To have A little chat Black Long You're back Hooray I just saw Agent Milton Dutch Abigail Shot him She's okay Not that you Care too much About that You rats All of you Seems old Mike It was pretty close With Milton What the hell Are you talking About Capope You talked That's a goddamn lie Dutch Dutch Think of the future Milton told me And you believe him Black Long You believe him It all makes sense now No It damn well It all doesn't What else would you do Put a shot Arthur Go Dutch Be practical Now Dutch John You left me Left me to die My boy I didn't have a choice John I didn't You I didn't have a choice Left me Cuando te das cuenta Pedazo de cornudo Que todos los planes Que Oh Los planes mágicos Que tené Si te van a la mierda Dutch y Mika La conciencia de su madre Oh Que rabia Que me dan estos dos Dejo de cancelar Dejo de poner pause Because this is over All those years Dutch For this night Be quiet Cowpoke Be quiet You live in the clouds No You be quiet Mr. Bell And put down Your gun There's Pinkerton's Coming fast Now Who amongst you Is with me And who Is betraying me Well I'll be here Think Think for yourself He's lying He's lying He's lying Put your guns down God damn it Move You ready John? Yeah Que desastre Oh Que desastre Voy con pistola No se con que ir boludo Ah boludo Viene un regimiento entero Atacarlo What the fuck Tremendo tiroteo No 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 Ponete rifle Que tenemos Lancaster Vamos con el Lancaster No 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 me queda Death age boludo La conciencia Uy que lindo tiro Que le metí Uy que lindo tiro No no el caballo no Que carajo A tu cabeza Nosotros se fueron a la mierda Evidente Boludo No me queda Death Boludo No me queda Me están cagando Tiro de todo el lado Boludo Tres veces estoy con pegando Ahí que ya Cuidada Boludo Cuántas veces más Te tengo que pegar Boludo La conciencia Vamos con pistola Porque no puedo Iparo tan lento Con esta rita De mierda Vamos Ah flaco Ahí tenés Ahí tenés Todos con traje Viene Aparte cualquiera Mierda 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 Ahí tenés otro Mierda Uh boludo Soy más efectivo Con la pistola Que con el rifle De mierda Oh ya Vengo matando Como a cuatro De una Mierda Mierda El núcleo de vida Estamos bien Estamos bien Dale dale Ahí tenés Risco tiro Te comiste Mierda 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 Estamos totalmente Rodeados Loco Flaco Ahí tenés Compétela ¿Qué dijo aquel boludo? Sigue a John ¿Dónde está John? ¿Adentro de la cueva? ¿Dónde está John? Dale 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 No veo una mierda No veo una mierda ¿Para dónde mierda? John te sigo Dale boludo ¿Dónde está? Para allá Uy boludo No sé si es el mejor lugar Para meternos Se tiene salida la cueva Boludo ¿Dónde está? Hasta allá arriba Para Probablemente tenga salida La cueva Y este lo sabe Y nosotros no Tranquila Tranquila Acá enfrente nuestro Está John Con un tiro en el brazo El loco Córrelo más bien Bien Recarga la pista De la boluda Recarga Recarga ¿Dónde carajo Se metió boludo? ¿Dónde carajo Se metió boludo? No lo veo Acá 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 Ay allá la escalera Boludo Dale 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 Arthur Subí Subí boludo Te están cagando a tiro Mierda Está lleno de puntos rojos Por todos lados ¿Dónde se fue? No veo una mierda Boludo Con toda la oscuridad Que hay Podés esperar un poco Boludo No veo nada No veo nada Voy a tener que ponerme el foco Porque no veo una mierda Allá 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 Te sigo Te sigo Te sigo Pongo el foco Porque no veo nada No seas malo Mirá los núcleos Todos en el horno Los núcleos Dale Subo Había salida Nomás en la cueva Qué quilombo Este episodio Boludo Qué quilombo Este episodio Abigal 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 está segre Así es Jack ¿Dónde están? Están Sadie A los imbéciles No me joda que no se puede cerrar más nosotros, boludo ¡No me joda! ¡Escapa con John! No me joda que me están atacando los... ...Dutch y todos sus pollerudos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! No voy a disparar, boludo, te estoy siguiendo Yo no le voy a... Sí, voy a tener que disparar, me parece No quería disparar, pero sí, me parece que voy a tener que disparar ¡Segui, seguí, dale, boludo! Acá en frente, gente ¡Mierda! ¡Uy, le pegué a John! No, no le pegué a John ¿Dónde están bloqueando la ruta, boludo? ¡Me los estoy matando! Bueno, no voy a seguir a John porque no... Te sigo, te sigo, te sigo, dale ¡Harto tirosteos! ¡Escuché ahí abajo, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No importa, boludo! ¡Espa, veaba el culpita, boludo! ¡Para matar a todo el mundo! Yo creo que le metí como 5 tiros a uno solo, boludo ¡Segui, seguí! Sí, me está siguiendo uno, boludo ¡Flaco! ¡No! Sí, sí, te sigo ¡Talensei, por favor! ¡Corre! Me encajaron un tiro que no sé dónde carajo No sé si esto era lo que tenía que pasar o... ¡No! ¡No, mi caballo! ¡Mi caballo! ¡La conciencia de su hermana, mi caballo! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Mincei, levantate! ¡La conciencia de su hermana! ¡Me mataron a Incei! ¡Chupá a la voz, pedazo de cornudo! ¡No, no te puedo creer que me hayas matado el caballo, boludo! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Vamos! ¡Dame un saludo! ¡Vamos! ¡Puja a Arthur! ¡Gracias! ¡Arthur! ¡La conciencia de su hermana, Bob! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! ¿Pero qué es el dinero? Abigail me dio la clave Yo voy abajo, estoy muerto en cinco minutos ¡Tengo una familia! Eso es más importante Ah, quizás estás correcto Pero... ¿Quieres el dinero? ¡Vamos abajo! ¡Tengo que ir a mi familia! Ayugar a John, ayudar a John Sí, 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 la plata me la paso por la bola Ayugar a John Sí, no, no, la plata me chupo un huevo Me chupo un huevo la plata ¡Sí! ¡No! ¡Bien! ¡Ahí va! Tenemos el... ¡Ay, mierda! ¡Preté tanta tecla! Tenemos el máximo... ¡Mierda con las teclas, loco! ¡El máximo reputación de vuelta! ¡Vamos arriba! ¡No, loco! ¡Insane! Perdimos el caballo árabe, loco La... Con chinchina Iba a decir una puteada Pero mejor me calme Dale, te estoy siguiendo, John Yo no lo puedo creer que me hayan matado el caballo ¿Qué mierda, vos? ¿Qué mierda? No sé, evidentemente perdimos todas las pieles perfectas que teníamos Que las veníamos farmeando hace bastante Las tenía guardadas en la parte de atrás del caballo Para poder usarla después Para poder usarla después ¡No, no! ¡Ay, mierda! ¡Bravo, guacho podrido! ¡Ay, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué te pasa, vos, cornudo? ¡Yo te tiro, tiro! ¡Ah! Me quedé sin detrás de ellos, boludo ¡Vamos, vamos! Por lo menos uno me lo llevé conmigo ¡Dale, dale, dale! Pierde los Pinkertons Sí, es un poquito complicado para verlo ¿Dónde está John, boludo? Ah, está allá atrás John ¡Bravo, guacho podrido! Ponete el rifle acá ¡Ay, no tengo rifle! ¡Ponete las armas, boludo! ¡Estoy al lado tuyo! ¿Querés que sí o que me quedé acá al lado tuyo disparando, boludo? ¡Bravo, guantos tiros para ti tengo que meter, boludo! ¡Vámonos! Y en la tumba, podés atar el muerto ¡Oh! ¡No hay más tiempo para hablar! ¡Vámonos! ¡Arthar! ¡Vámonos a tu familia! ¡Arthar! Get the hell out of here And be a goddamn man You're my brother I know I know Que mierda Pará, kamikaze Pará, boludo ¿Por qué no te pones la doble arma, boludo? Mierda Mierda Tres tiros le vengo metiendo Cuatro Cinco No, 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 no Uno menos Bueno, ataco a los que están cerca míos Recarga el arma, boludo, dale Recarga el arma Ah, pero esto es idiota Y paran como si Como si no hubiera nada acá Otro menos No, 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 parate Ardo Vete nosotros Ori, flaco Se ve que en la clase de puntería de esta gente No, no, no le fue muy bien, boludo ¿Qué más falta? Cuatro Tengo tiempo de hacer esto Ya te he matado Pégale a una piña, loco Mierda Mierda Carajo, no me acuerdo las teclas de pelea Siempre me las olvido, una vez cada mil años las ajusto ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Al precipicio! ¡Vamos, al precipicio! ¡Pero la conciencia! ¡Artur, dale! ¡Ahí vamos! ¡No, para el otro lado, boludo! ¡Agárralo! Mierda ¡Ay! ¡Agárralo! ¿Pero por qué lo agarra y lo tira? ¡Quiero que le pegue, boludo! ¡No le pega! ¡Ay! Lo agarra y lo tira el otro Bueno, voy a seguir probando las teclas de pelea porque no me acuerdo cuáles eran, la verdad ¡A ver ahora, loco! ¿Qué carajo? All there is Winning And losing Y vos vas a pardar, boludo Seguro que vas a pardar ¡Cométela! ¿Y los Pinkentor? Pinkentor Pinkentor Pinkentor, como se diga ¡Ay! Oh, Blacklung ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No vas a llegar a esa pared! ¡Ay! ¡No! 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 Llegué! Estaba manteniendo mis mejores esfuerzos en el país resulta que yo quiero Llego, llego la pistola, llego, llego, llego Dale, Arthur, por favor Te lo suplico Por favor Estoy spameando el shift, boludo, para que llegue Ay, está ahí atrás mío, justito Me parece que me agarra antes de que yo llegue la pistola Me parece que me agarra antes Ahí tenes No Debe ser el cornudo de Dutch ¿Qué te dije? Arthur ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Está terminado! Tú sabes, y yo sabes ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Está en el rango! Te lo he dejaste Te lo he tenido I'm dead Come on Dutch Let's go buddy We made it We won Come on John made it He's the only one The rest of us No I tried In the end I did Come on Let's go We can make it Haga lo que hagas ahora Dutch No me convence absolutamente nada Tu Lo que sos Sos una mierda de persona Tendría que haber matado a mica Tendría que haber muerto a ese hijo de la madre Por lo menos tienes tremendo amanecer boludo O anochecer, no sé Es evidente que es el final del juego, ¿no? Es obvio que es el final del juego Y este episodio que duró mucho lo vamos a partir de dos Para hacer... ¡Woo! Sí, dio la casualidad que justo en el final pudimos lograr el máximo de experiencia En el episodio pasado habíamos matado sin querer un caballo Había un furor de tiroteo por todos lados Maté un caballo y me bajó un tanto tremendo Un pedazo enorme de lo que es la experiencia Por suerte que decidimos en esta situación De cuando nos dio la opción de ir a buscar la plata a la cueva O ayudar a John Decidimos ayudar a John Era obvio Y ahí nos topió la experiencia al máximo Por suerte Si no capaz que ahí ha aparecido otra cosa, no sé ¡Pah, loco! Qué final que... Zarpado, loco Pero me hubiera encantado que haya muerto Mika Tiene que morir Mika, no sea muy malo, vos Y no, no va a morir Mika, vos Y Dutch, loco, ya sospecha ya de su propia sombra, boludo ¡Y murió en seis, loco! ¡No te puedo creer que haya muerto nuestro caballo, vos! ¡No! ¡Se crasheó el juego, loco! Yo no lo puedo creer, vos Cada vez que se gatilla una chimera dentro del juego El pestero juego de mierda se crashea, loco Vamos a cargarlo y vamos a ver a ver qué sucede A ver si podemos ver esta cinemática, vos Bueno, espero que... No sé Que podamos ver esa cinemática que decía unos años después No sé qué onda Porque... O que se haya guardado la partida también, ¿no? Porque cada vez que se gatilla una chimera dentro del juego Se crashea, loco Ya en los últimos episodios nos vino pasando Que veníamos completando algún que otro achievement y se crashea O sea, se cuelga el juego y te patea el escritorio Y esta situación, loco Justo ahora te venís a colgar, loco Que quiero ver el final de lo que es el juego ¡Bien! ¡Por suerte! ¡Bien! ¡Vamos arriba! Nos perdimos la cinemática Vamos arriba A ver qué onda Unos años después yo calculo que vamos a ver la situación de cada uno De qué quedó Dutch muerto ¿Para eso? ¡Bien! 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 ¿Me refiero? Me refiero. Me refiero. Seguimos que él merece shooting. Estoy seguro que lo hacía. Pero estoy pensando, ¿no es hora de que no te despegue siendo el hombre de los decisiones? Estoy intentando. ¿Te crees? Creo que sí. Tengo que encontrar un lugar para ir a la luz. Estar quieta. Tal vez Dice es correcto. Tal vez deberíamos ir a Tahiti. ¿Eso es lo que con vos? ¿Tahiti o mataron? Vamos, John. Por favor, intento. ¿Try qué? Tengo que vivir en algún lugar para más de unos minutos. Bien. Vamos a ver lo que podemos encontrar en... ...en... ...Strawberry. ¿Qué se sabe de las de las de las? Sé que ellos le gustan buenos, honestos y trabajadores. Mucho más que los asesinos. Así que se hagan bien y honestos. Yo siempre honesto. Tal vez no siempre good, pero siempre honesto. La vida me ha estado pasando por liores de los escogos. Aquí está el escogos. Cuidere con gente. T�� bulunan a las personas. No te ases como un héroe en un libro. ¿Qué sabes de los héroes en el libro? Me dígan bastante bien. Bien, luyamos de los libros diferentes. Los libros son los Jacks. Y... Bueno, ... ... ellos hacen la mayoría de las libras, pero aun. Estas una mala influencia en tu madre, chico. ¿Qué? Lo siento, señor. ¿Qué fue eso? Una mala influencia en tu madre. Casi me caigo, chico. Lo mataba todo ahí ahora. ¿Cuáles libros era ese? Sabes, ese novel de Dime... Boy Calloway and the Men from the Moon, o... lo que sea. Lo haré mi mejor para encontrar material de leer. ¿Es lo que te gusta, entonces? ¿Tienes tales occidentales? No queremos a Jack caer y caer en la cabeza de nuevo. ¿Qué es eso, señor? ¿Te disfrutas tales? No tanto. No más. He estado leyendo sobre los knights. ¿Sabes? El rey. ¿Qué es su nombre? Hay el rey Arthur. Y hay el señor Lancelot. Y la señora Guinevere. Y un montón de otros. ¿Ahora no? O sea... ¿Tenemos una parte del mapa muy grande? Ah, ahora Blackwater está normal. O sea, ¿esta parte del mapa de acá abajo? ¿Nunca pudimos entrar mientras estábamos dentro de la historia? ¿Que ahora cuando se complete lo que es el juego vamos a poder entrar? No tiene mucho sentido, boludo. ¿Es una parte muy grande del mapa acá abajo? ¿Que no está metida dentro de la historia? O capaz que estoy hablando de más. Vamos a ver, a ver. Supongo que ese signo dice Strawberry, ¿no? Tengo un buen sentimiento de este lugar. Ha sido un largo tiempo. ¿Es el punto de que no te vas a perder? ¿Es el punto de que no te vas a perder? ¿Sabes? ¿Soy lo que? ¿Soy lo que? ¿Qué tipo de trabajo bueno y honesto que puedo encontrar? ¿Grabajando, o... ¿Polichando unos chicas ricos, o algo así? Me también. ¿Vamos a ver si me y el chico podemos encontrar un trabajo de lavado o algo así? ¿Controlamos a Sean ahora, boludo? Permiso! ¿Te ayudas, hijo? Ah, espero que pueda ayudarte. ¿Tengo que ayudarte al lado? Claro, pero... Tienes un poco viejo de lavado y cogeras, ¿no? ¿No? Bueno, uh... No estoy muy orgulloso de hacer nada. Tienes que es honesto. Y lo pago. ¿Tienes difícil, señor? Ah... Milton. Jim Milton. Sí. Mi esposa y yo. Y nuestro chico. Nos fuimos robados hace un día. Luchamos de salir con nuestras vidas. Ahora, uh... Bueno... Tranquilo. Tenemos dinero. Ah, hay gente que malvista. Ya... Tell me about it. ¿Vamos a wagon, por algún chance? Bien. Pues, pues, tal vez podrías ir a la comida a Pronghorn Rancho. Ya sabes, uh... Head west pasto en Gila. Follow the road north, lead ya right there. No sé dónde está, pero seguro que puedo encontrarla. Puedo ir ahora mismo, si te gusta. Es a place de Getty. Bien, chico. ¿Dónde está el wagon? Está solo fuera. Uh... Uh... Debería ir a decir a mi esposa. Y luego... Puedo volver a ir a montar. No. Mis chicos pueden montarte mientras vas a encontrar a tu esposa. Ok. ¿Por qué lo miran tan sobarios los otros? ¿Qué onda? No sé. Eh... Reúnete con Abigail en el... No sé dónde poronga. Voy a hacer una cosa. Este... Voy a fijarme a ver cuánto es que le falta a esto, ¿no? Porque no tengo ni idea si esto abre otro abanico de posibilidades dentro del juego. O es un final. No lo tengo claro. Porque ya este episodio, evidentemente, vamos a tener que partirlo en dos. Porque dura muchísimo. Y esto, como les digo, no sé si es parte de lo que es el final del juego. O es un adicional. Vamos a dejarla por acá. Y vamos a ver para el próximo episodio de continuar desde este punto en adelante. Creo que lo puedo guardar, ¿no? Decime que sí, porque si no está por el horno. Eh... No. No lo puedo guardar. Vamos a hacer una cosa. Voy a quedarme en esta situación. Y en el próximo episodio la continuamos desde acá. Porque, como les digo, no sé si esto es un adicional a lo que es el final del juego. O es algo que vamos a tener que gatillar y hacer más cosas en lo que es el mundo. No tengo ni idea. Lo vamos a dejar para el próximo episodio. Tenemos ya dos partes. Lo que es este final, entre paréntesis, del juego. De lo que es Artur. Y después vamos a ver qué pasa con John. En algún tercer episodio que va a venir después. Si les gustó el harto quilombo y la trama que tuvimos con John, con Mika. El hijo de la madre de John y el hijo de la madre de Mika. Ya sé, flaco, que estoy en el medio. Estoy haciendo el final. No me rompa la bola. El desenlace que tuvimos con John y su familia, con Abigail y con Jack. Y bueno, Saddle, que no sabemos dónde carajo está. Mirá cómo cae el caballo. Mirá, estoy hablando. Pará, flaco. Me estás asustiando el camino. Si les gustó a gente, huelé acá a botoncito. Mirá, se cansó de esperar y se dio media vuelta y se fue. Y ahí, el sobrete en el piso. Podría comentar lo que me quieran dejar. Abajo, como siempre, le doy una respuesta. Suscribirse al canal para no perderse los pocos episodios que van a quedar de esta serie. Que calculo yo que quedan pocos lo que es el modo historia. O alguna de las series que publicamos en el canal. O los directos de los viernes y domingos. Atentos a las redes sociales y principalmente a la Pestaña Comunidad. Que es donde avisamos todas las noticias relacionadas al canal. Pestaña Comunidad de YouTube. Y después las redes sociales, gente. Le dan un abrazo grande y nos espero en los próximos episodios. Abrazo grande, amigo. Que pasen lindos. Hasta luego.